Del partido de Sanz viste de cositas en East. Nurkic se entendió muy bien con Booker. Yusuf Nurkic a nivel ofensivo, personalmente creo que va a funcionar muy bien. No era mi problema con los Sanz o con este intercambio la idea de que Yusuf Nurkic funcione en ataque. Aparte, en ataque no necesitan nada más. Tienen suficiente. Teniendo en cuenta que además Brazibil en el partido 1 no jugó. Pero para mí el problema es el nivel defensivo. Y ya vimos que a nivel defensivo en el picarol va a estar bastante expuesto. Y creo que cuando llegue el momento de la verdad en play-offs, Nurkic puede ser un jugador muy vulnerable al que se puede atacar con mucha facilidad. Y habrá que ver cómo consiguen solventar eso. A favor de Nurkic o de los Sanz diré que Frank Vogel, que es el entrenador ahora mismo, es un muy buen entrenador defensivo. Que además ha hecho una muy buena labor en el pasado con Vicks. De hecho es quien convirtió en All-Star a Roy Hibbert. ¿Os acordáis de Roy Hibbert? All-Star con los Pacers. Frank Vogel era el entrenador. Que a ver, Roy Hibbert también se ayuda a sí mismo, pero creo que Vogel ayudó mucho. Entonces tal vez él sea capaz de hacer algo con él. Pero creo que eso, a nivel ofensivo, Nurkic es un mejor pasador que Aiton y un jugador que va a encajar. Mi problema es defensivo. Y en temporada regular no se verá. Hasta los playoffs realmente no creo que lo tengamos claro. Pero yo creo que ahí va a haber un problema serio.